y Juan Ramón Cazatorre, Zapata. Los dos primeros fueron condenados, pero el tercero sigue impune. Le pegaron un tiro en la nuca cuando estaba comiendo en el bar La Cepa, de la capital guipuzcoana, con otros compañeros como María San Gil. A esa comida tenía que haber asistido también su amigo Román Zendoya, pero llegó tarde y ya le encontró muerto. Román Zendoya, muy buenas noches. Buenas noches. Recuérdanos, ¿qué es lo que pasó ese día? Que mataron a Gregorio, que voy a recordar. Entonces, ese día yo en la radio me entrevistaba a Gregorio con la Agustín Armand, desayuné con él y quedé para comer. Íbamos a comer Eduardo Martínez, que estaba cerrado, y me llamó para decirme que íbamos a comer en La Cepa y cuando llegué ya la habían matado. Yo, por suerte, el 23 de enero del año 1995, es uno de los años más tristes y felices de mi vida, porque mataron a uno de mis grandes amigos, pero tuve la suerte de no poderlo ver, porque llegué tarde a comer, porque estaba en su malla y tarde en llegar. Y el siro viejo María San Gil, que echó a correr detrás de los etarras y gracias a Dios no les alcanzó, porque lo hubieran matado a ella también. No, bueno, ella salió corriendo detrás de Carasatorre, que es el autor material del asesinato, y Carasatorre le puso la pistola en el pecho y le dijo quieta, y paró. Es decir, yo ya he comido con María, con José María Alarco, con Jaime María Oreja, con Pablo Casado, con Ana Iribar, con Consuelo Ordoñez. Para toda la Fundación hemos celebrado una comida después de la inauguración de la exposición y hemos recordado mucho esos días, porque recordemos que después del asesinato de Gregorio, el 19 de abril intentaron la asesinato de José María Aznar. Es decir, que fue una estrategia de ETA, luchando para asesinar la alternativa que España tenía para el Partido Socialista. Y justamente el asesino material que a Zapata sigue impune, porque los otros dos fueron condenados, pero a Zapata no. No, no, Carasatorre ya por fin conseguimos, no sé mucho, fue el último, pero ya está condenado. Vale. En este momento, la Fundación, lo que tenemos abierto en la Audiencia Nacional es un caso abierto para intentar condenar a los autores materiales, a los autores intelectuales, porque comando los autores materiales, los tres. El problema es que Valentín Lasarte ya está en libertad. Es decir, yo estoy en San Sebastián ahora y mañana puedo tener la declaración de cruzarme por la calle con Valentín Lasarte. Pero estamos desde la Fundación trabajando con un enorme esfuerzo con parte de la Guardia Civil, porque a nosotros nos interesa, como víctimas del terrorismo, el que los autores intelectuales, que son los que dijeron asesinar a Gregorio Ordóñez, que sean condenados. Date cuenta que hoy lo comentábamos en el almuerzo, que es que la decisión del asesinato porque Gregorio Ordóñez iba a ganar las elecciones en San Sebastián para el Partido Popular de la Alcaldía e iba a ser alcalde de San Sebastián. Fue asesinado por eso, porque en las elecciones autonómicas de 1994, en San Sebastián la fuerza más votada fue ya el Partido Popular. Entonces, claro, de lo que ETA y el nacionalismo vasco no podía consentir es que el Partido Popular era la capital de provincia más adversa y nacionalista de España, gracias a la labor política que hacía Gregorio Ordóñez, fuera la fuerza más votada. Y por eso fue asesinado. Está claro, Román, ETA mató a Gregorio Ordóñez porque le tenía miedo, porque hablaba, claro, hablaba de libertad, iba a ser alcalde de San Sebastián y cualquier día podía haberles arrebatado hasta la lenta caritza. Pero, ¿qué te parece que ahora Pedro Sánchez esté negociando con los proetarras la posibilidad de que muchos criminales de ETA que se han fugado puedan volver a España y a pesar de que tengan crímenes de sangre, bueno, pues se mire para otro lado? Jorge, ese es el mayor drama que en este momento estamos sufriendo en España. Uno de los objetos que está presente en la inauguración de la exposición que hemos hecho hoy, que va a estar hasta abril en San Sebastián y que es realmente interesante luego ir a Madrid, con lo cual a todos los espectadores de este programa les explico que cuando llega a Madrid merece mucho, mucho la pena verla y que también la vamos a llevar a Bruselas como fundación para que en Bruselas oigan un discurso distinto al de los Puigdemont y compañía, es que una de las cartas que se presenta es la carta que Fernando Mújica, presidente del Partido Socialista Obrero Español en Ipúzcoa, escribió a la viuda después del asesinato de Gregorio Rodoñez. Nosotros en Euskadi, cuando estábamos aquí, y yo no he militado en ningún partido, pero siempre he estado vinculado a la Constitución, a España, a lo que son los valores democráticos de este país, por lo que he tenido que ir a Madrid y por lo que he tenido que venir con el Junta muchos años de mi vida, estábamos juntos. Es que entre nosotros en eso no había ni diferencias. Pero el primero es que hoy el Partido Socialista Obrero Español ha abrazado la revolución, ha abandonado la Constitución, ha abandonado el espíritu de conciliación que fue la transición. Se ha ido con los que nos mataban y con los que mataban a los socialistas. Y ese es el drama que estamos viviendo. El auténtico drama, que seguramente en las filas del Partido Socialista están viendo lo que está haciendo Pedro Sánchez y recuerdan cuánta sangre del PSOE ha sido derramada también por esos terroristas. No deben entender que se pueda olvidar con tal facilidad, ¿no? No, es que vamos a ir diciendo que los asesinados del Partido Socialista se denean en LESPE, Múrgica, Casas, tantos y tantos compañeros socialistas que fueron asesinados. Hoy tienen que estar revolviéndose en sus tumbas porque se han viendo que es su partido, por el que ellos dieron su vida, defendiendo España, la legalidad, la democracia, su partido, se abrace a ellos y diga que hay que mirar para otro lado y cambiar el código penal. Hay que darles amnistía, hay que hacer a Carlos Euskadi y facilitar la vida a los que les mataban a ellos. No pueden entender. Yo tampoco lo entiendo, yo no lo entiendo. Sin lugar a dudas. Es decir, nos genera una frustración que un partido que fue protagonista de la transición y autor de la Constitución, hoy esté viendo con sus perfugios, con mala praxis, el cómo cambiamos a aquellos que se han hecho hace 40 años para intentar desdarle la nación a los terroristas y a los asesinos de sus compañeros del partido. El Partido Popular ha cometido muchos errores en su vida, pero por lo menos a sus compañeros a la espalda. El Partido Socialista es que ha pasado páginas diciendo que además pues que se jodan con perdón de la expresión. Román, en un día como hoy te enviamos un fortísimo abrazo y te pedimos que se lo transmitas también a la viuda, al hijo, a la hermana, así de Gregorio, así como a María San Gil y a Jaime Valle de Oreja con los que sé que estás en estos momentos ahí en San Sebastián. Lo voy a hacer ahora